Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida, espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Para el tutorial del día de hoy, estaré utilizando este color de lana. Es de aproximadamente 3 milímetros de grosor, 2.5 o 3, y mi gancho del 4.0 milímetros. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo para tejer las cadenitas. Vamos a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4. El número de cadenas tiene que ser un número par. Por ejemplo, 20, 22, 42, 48, así, un número que sea par. Entonces vamos a continuar así, haciendo cadenitas. Recuerden que tiene que ser número par. Listo, para la muestra, yo tejí un total de 22 cadenitas. Si tú eres principiante, puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Nos saltamos la primera cadenita. En la número 2, introducimos y sacamos dos pestañas, tomamos y cerramos. Tejimos un punto bajo. En la siguiente, volvemos a tejer un punto bajo. En la siguiente, punto bajo. Toda esta primera vuelta, se va a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Listo, terminamos la vuelta con un punto bajo en cada cadena. Para la siguiente vuelta, igual, levantamos una cadena, giramos, y en cada punto vamos a ir tejiendo un punto bajo. O sea, nos vamos a estar regresando con un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así nada más, hasta llegar al final. Entonces, vamos a tener dos vueltas de puntos bajos. Listo, llegamos al final. Tenemos nuestras dos vueltas de puntos bajos. Para la tercera vuelta, levantamos una cadena y giramos. Y dentro del primer punto, igual, tejemos un punto bajo. Ahora aquí, hay que poner un poquito de atención. Vamos a contar este espacio, uno, dos, y aquí, en donde tejimos las cadenitas, o sea, a mero abajo, es donde vamos a trabajar. Uno, dos, y abajo. Introducimos, tomamos hebra y salimos. No vamos a cerrar. Vamos a contar aquí en la parte de abajo, un espacio sin trabajar. Y en el siguiente, igual, introducimos, sacamos y jalamos. Tenemos tres pestañas, lazada, y cerramos. Ahora nos venimos aquí, a la última vuelta. Aquí es donde tejimos esta última lazadita, entonces nos damos todo hacia arriba. Y aquí, en este punto, tejemos un punto bajo normal. Así. Repetimos, en este espacio de a mero abajo, en el que ya habíamos trabajado, hacemos nuestra primer lazadita, y sacamos. Y luego dejamos uno sin trabajar. Y en el siguiente, lazadita, y sacamos. Tres pestañas, lazada, y cerramos. Nos venimos al punto que está a mero arriba, aquí, todo derechito, en este. Y es donde vamos a tejer el punto bajo normal. Entonces volvemos a repetir. Aquí, en este de a mero abajo, en el que ya habíamos trabajado, vamos a tomar nuestra primer lazadita, sacamos. Y luego, uno sin trabajar. Y en el siguiente, nuestra segunda lazadita, tenemos tres pestañas en el gancho, lazada, cerramos todos juntos. Y luego, en el punto que está aquí en la última vuelta, todo derechito, ahí, tejemos nuestro punto bajo normal. Repetimos, acá abajo. Primer lazadita. Nos saltamos un espacio en el siguiente. Segunda lazadita. Tres pestañas en el gancho, cerramos. Nos vamos en el punto que queda derechito. Y ahí, tejemos nuestro punto bajo normal. Abajo, lazadita. Uno sin trabajar. En el siguiente, lazada. Tenemos tres. Lazada, cerramos. En el punto de derechito, trabajamos. Así es como nos vamos a ir trabajando esta vuelta. Cuando lleguemos al final, vamos a repetir exactamente lo mismo. Primer lazadita. Nos saltamos uno. Y en el último espacio, introducimos. Y sacamos. Jalamos. Y aquí vamos a tomar este final, así. Antes de cerrar estas tres pestañas. Ahí quedó. Y ahora sí, nuestro último punto bajo lo tejemos aquí, normal. Y así terminamos la vuelta. Para la siguiente vuelta, se va a tejer un punto en cada punto. Así que levantamos una cadena y giramos. Y nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Así nada más. Un punto bajo en cada punto. Listo. Terminamos la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto. Para la siguiente vuelta, levantamos una cadena, giramos. Y vamos a estar repitiendo esta vuelta de las lazaditas. Entonces, el primer punto se teje normal, punto bajo normal. Y luego contamos uno, dos, y en el tercer espacio, uno, dos, en el tercero, comenzamos nuestras lazaditas. Y luego aquí está este punto bajo, aquí lo pueden ver. Ahí, entre estas lazadas, es donde vamos a estar tejiendo nuestra segunda lazadita. Tres pestañas, cerramos. Y nos vamos derechito, y aquí en el punto, punto bajo. Repetimos en este mismo espacio. Luego buscamos el punto bajo, aquí lo podemos ver. ¿Se fijan? Aquí está luego, luego. Ahí, nuestra segunda lazadita. Tres pestañas. Cerramos. Nos vamos todo derechito. Y aquí en este punto, punto bajo normal. Repetimos aquí, pestaña número uno, en el punto bajo siguiente, pestaña número dos, tres pestañitas, cerramos, nos vamos derechito, y ahí, punto bajo. Con esta puntada, ustedes pueden tejer una diadema. Si vieran qué bonita se va a ver una diadema así. Cerramos, todo derechito, y punto bajo. Así es como vamos a continuar por toda la vuelta. Si se fijan, es solamente dos vueltas de repetición. Y una vez que ya sepan, pues en dónde van a trabajar cada punto, se les va a hacer bien fácil. Cuando lleguemos al final, recuerden que igual, la lazadita, y luego cuando hagan la última lazada, aquí en este espacio, lazada, jalamos, y pescamos el último punto, así, antes de cerrar. Eso es para que nos siga quedando libre, y se nos sea más fácil hacer este último punto bajo que tenemos que hacer. Ahí quedó. Ahí quedó. Para la siguiente vuelta, cadena, giramos, y nos vamos a ir regresando con un punto bajo en cada punto, hasta llegar al final. Entonces, cuando ustedes le avancen a más vueltas, van a tener algo bien, bien bonito. Déjenme les muestro cómo es que se ve con más vueltas avanzadas. Vean, amigos y amigas, una vez que ustedes tejan más vueltas, van a tener algo así. Yo hice un rectangular bien grande, una bufanda o algo, con esta puntada les va a quedar preciosa, preciosa. Vean, esta es la parte de las lazaditas, vean qué bonito se forma cada fila, y por la parte de atrás igual queda un punto bien bonito. ¿Se fijan? Así que yo hasta creo que podrían hacer algo reversible con esta puntada. Más que nada para invierno, ya que es muy muy cerradita, vean qué cerradita es, no pueden ver ni mi mano por la parte de atrás. Vean, nada más quedan estos hoyitos, es muy cerrada. Entonces, cualquier cosa para invierno con esta puntada, les va a quedar, pues, perfecta. Y si tú eres principiante, no te desesperes, solamente sigue practicando y vas a ver qué vas a poder lograrlo. He visto muchos comentarios que me ponen ahí, yo sé que tengo muchas personas que apenas van comenzando con esto del crochet, y por eso les trato de explicar lo más claro posible, pero no te desesperes. No te desesperes porque si te desesperas, pues menos vas a aprender. Entonces, ten paciencia, sigue practicando y practicando. Yo sé que todos los que comenzamos con esto del crochet, practicamos mil veces antes de poder tejer bien. Entonces, pues así sigue practicando tú y vas a ver que al ratito vas a ser una experta en el crochet. Entonces, espero que este tutorial les haya gustado y que se animen a tejerlo con esta puntada. Si es así, déjenme saber qué tienen en mente tejer con ella. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video más. Bye! Bye!